¿Qué es la puerta? ¿Dónde está? ¿Qué es la puerta? ¿Dónde está? Bueno, un placer estar acá en la vuelta y abriendo el año en Buenos Aires y por nosotros es muy importante estar acá con ustedes esta noche. Un aplauso para todos, para el día, para los ganadores, para Javier. Tiene la comida, tiene la comida, es importante, es importante. Quiero presentarles a mis compañeras, Brenda Martín. ¡Vamos! Bueno, buenas noches para todos. Está nuestro amigo Gabriete Atleta, para el día. ¡Gracias! Buenas noches a todos. Me estamos haciendo muy bien esta vez que ustedes se presentan bien con nosotros. Muchísimas gracias a todos por venir y gracias a todos. A todos ustedes por estar aquí. Vamos, vamos, ¡Dibujo! ¡Ah! 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 kntech ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!